6 elfos navideños captados y vistos en la vida real Los elfos o duendes, viven en el polo norte junto a papá noel, además estos tiernos seres están encargados de repartir alegría a los más pequeños de la casa, ya que leen las cartas que le escriben a Santa Claus, además fabrican y seleccionan los juguetes que se merece cada niño, así que ya sabes, será mejor que te portes muy bien, comas tus verduras y hagas caso a tu mamá, ese consejo te doy porque tu amigo Bartolito soy, hoy veremos 6 elfos navideños captados y vistos en la vida real Número 6, una pareja muy emocionada de celebrar su primera navidad como familia, decidieron decorar toda su casa con adornos navideños y como la pareja aún no tenía hijos, colocaron una pequeña cuna al pie del arbolito de navidad, como un ritual para llamar a la cigüeña, pero cometieron el error de poner en la cuna como niño a un elfo navideño y al parecer al pequeño muñeco no le gustó la idea, porque apenas la pareja se fue a dormir, el tierno elfo se levantó rápidamente y se puso al lado del muñeco de nieve. Número 5, un padre de familia se sentía muy orgulloso de su hermoso árbol de navidad y aunque no consiguió la estrella que se coloca en la cima del árbol, no se quedó atrás y colocó un pequeño elfo navideño, que al parecer no estaba nada contento de estar allá arriba, porque apenas apagaron las luces de la casa, se bajó más rápido que un rayo. ¡Gracias! 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 Número 4, Alex es un joven que vive solo en la ciudad de Nueva York, pero eso no le impidió ser poseído por el espíritu navideño. El joven, aunque algo triste por estar lejos de su familia, decidió decorar su casa, pero desde que lo hizo comenzaron a suceder cosas muy extrañas, así que cansado de esa situación, dejó grabando su teléfono celular, para descubrir quién hacía tantas travesuras dentro de su casa, ya que él no tenía niños. Y grande fue su sorpresa, cuando al revisar las imágenes, se ve claramente como el muñeco de elfo navideño que tenía sobre su chimenea, espera que el joven se vaya a descansar, para hacer de las suyas, y cuando se da cuenta que está siendo grabado, desaparece del lente de la cámara. Bueno, por lo menos Alex descubrió quién era el que hacía travesuras en su casa. Número 3. Un joven youtuber asegura que uno de sus muñecos de elfo está embrujado, pero muchos de sus suscriptores no le creían, y aunque el joven siempre decía no tengo pruebas, pero tampoco dudas, no parecía muy confiable. Así que cansado de que nadie le crea, decidió dejar grabando su teléfono móvil toda la noche, y como podemos ver el pequeño elfo navideño, mueve su cabeza para ver si alguien está cerca, y al darse cuenta que no hay nadie, comienza a moverse como si tuviera vida propia, pero eso no es todo, ya que al parecer ese elfo no sería el único que está poseído. Ya que más adelante se ve como otro elfo navideño, señala que hay una cámara grabando. Sin duda con este video, ya nadie dudará del joven youtuber. Número 2. Número 2. Número 2. Una joven estaba grabando un videoblog, mostrando a todos sus amigos lo hermoso que le estaba quedando su casa, con toda la decoración navideña, cuando de pronto algo muy extraño sucede, pues cuando la joven se acerca a enfocar a cada uno de los elfos navideños, uno de ellos mueve la cabeza, como si tuviera vida propia y todo quedó registrado en el videoblog. Número 1. Todos sabemos que los elfos por naturaleza son travieso e inquietos, pero que son seres de buen corazón obviamente porque son los ayudantes de papá noel, ahora tenemos a un pequeño elfo, que no le gustaba el lugar donde estaba, y al primer descuido de la familia, el muñeco se cambia de lugar, el elfo dice aquí se hace lo que yo diga. Si te gustó el video no olvides dejar tu pedazote de like. Nos vemos en la próxima. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.